Con la llegada del fin de año, muchos aprovechan para viajar a la frontera con Panamá e intentar pasar todo tipo de artículos de manera ilegal hacia territorio costarricense. Desde electrodomésticos hasta pólvora y drogas han decomisado en la fuerza pública. El punto clave de los operativos es el kilómetro 35 a la altura de Huaycara de Golfito. En este sector se ha decomisado incluso artículos al líder sindical Fabio Chávez. En el Ministerio de Seguridad Pública resaltan los controles y la pericia de los oficiales para detectar transportes ilegales. Un detalle importante es el trabajo conjunto con la Policía de Control de Drogas para dar con más de 150 kilos de cocaína en este mes de diciembre. En el primer caso se detectaron 100 kilos de cocaína en el cajón de un vehículo. En este incluso hubo un oficial de Ciudad Neil involucrado que se dio a la fuga para posteriormente entregarse. En otro caso encontraron 50 kilos en el Guardabarros y el más reciente decomiso se dio días atrás con el decomiso de casi 30 kilos de cocaína. Del 12 de diciembre a la fecha llama poderosamente la atención cómo la fuerza pública en colaboración con la Policía de Control de Drogas logra detener tres vehículos donde transportaban cocaína oculta en distintas maneras. El primer caso se dio cuando en el piso del cajón de un vehículo habían ocultado alrededor de 100 kilos de cocaína. El segundo caso cuando en el Guardabarros traían oculto 50 kilos de cocaína y este tercer caso quedó reciente de este lunes cuando se detiene un sujeto que transportaba en una de las puertas laterales del vehículo escondidos entre 30 a 35 kilos de cocaína. Estos golpes al narcotráfico son de gran importancia para los cuerpos policiales, pues afirman que se frena el menudeo de cocaína que a la larga genera roces entre pandillas y magnifica las muertes por drogas en el país. Aquí hay que destacar cómo el trabajo de la fuerza pública en ese sector, en coordinación con la Policía de Control de Drogas, permite detener a estas personas y evitar que esta droga llegue a manos de nuestros jóvenes, los adolescentes, que se quede en el país y que genere o incremente el problema actual que se está viviendo por la lucha entre grupos dedicados al tráfico de drogas. Se mantiene la seguridad, la vigilancia en las fronteras para determinar todo este tipo de casos y detener a las personas que sean necesarias, que se estén dedicando al traficar o consumir drogas ilícitas en perjuicio de nuestro país. Dentro de los operativos para este fin de año destaca el decomiso también de pólvora explosiva, la cual es prohibida en el país y puede ser penada con cárcel hasta por tres años. El abordaje en los autobuses también será constante durante este fin y principio de año.